La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, informó que no prevén cerrar los centros comerciales ni los restaurantes de la capital por la pandemia de coronavirus. A través de una conferencia de prensa, la mandataria destacó que los contagios por COVID-19 disminuyó la venta en los restaurantes, por lo que hoy se reunirá con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Candidac. No se van a cerrar centros comerciales, tampoco tenemos contemplado cerrar restaurantes. Hoy tengo reunión con la Candidac, porque ellos ya ven disminuida su demanda si veremos qué otras medidas podemos ir tomando, aseguró Seinbaum. De igual manera, destacó que se trabaja en un serie de medidas económicas, pero hasta el momento no se ha considerado la reducción de impuestos. Después de esta situación tenemos una serie de medidas económicas. Si tenemos un paquete, pero hasta el momento no tenemos considerado la reducción de impuestos, resaltó la jefa de gobierno.